sean todos bienvenidos a la biblia hablada libro de apocalipsis capítulo 1 también llamado el libro de las revelaciones la revelación de jesucristo prólogo esta es la revelación de jesucristo que dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder jesucristo envió a su año para dar a conocer la revelación a su siervo juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de dios y el testimonio de jesucristo bienaventurado el que ley dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen casos de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca salutaciones a las siete iglesias saludos y dexología yo juan escribo a las siete iglesias que están en la provincia de asia gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de jesucristo el testigo fiel el primogénito de la resurrección el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de dios su padre a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén miren que viene en las nubes y todos los verán con sus propios ojos e incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra así será amén yo soy el alfa y la omega dice el señor dios el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso una visión del hijo del hombre alguien semejante al hijo del hombre yo juan hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con jesús estaba en la isla de pacmos por causa de la palabra de dios y del testimonio de jesús en el día del señor vino sobre mí el espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía escribe en un libro lo que veas y enviaron a las siete iglesias a éfeso a esmierna a pérgamo a tiatía a sardis a filadelfia y a la odysse me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies diseñido con una banda de oro a la altura del pecho su cabellera lucía blanca como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla en todo su resplandor al verlo caía a sus pies como muerte pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último y el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno escribe pues lo que has visto lo que sucede ahora y lo que sucederá después esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias así será amén un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo